Aumento de impuestos afecta a empresarios carabomeños. El presidente de Fede Cámaras Carabobo, Jonathan Aldana, indicó que los impuestos se habrían elevado más de 350% y las empresas no están en capacidad de pagarlos debido a que la producción y las ventas están muy bajas. Se están aplicando alícuotas, se están aplicando tasas impositivas superiores a la capacidad que tienen las empresas para poder pagar y eso constitucionalmente está negado. Eso no puede ser, eso hay que revisarlo. Manifestó que muchas empresas se han visto obligadas a cesar operaciones o cambiarse al sector informal. Comentó que las reiteradas fallas en servicios públicos y la escasez de combustible suman más complicaciones a los empresarios. Aquí el sector industrial también ha sufrido mucho porque tener procesos productivos que se tienen que estar paralizando constantemente por las fallas eléctricas, entonces tienes que buscar medios auxiliares para poder poner a producir las andulíneas como plantas eléctricas. Eso que ahora, hoy en día, con la escasez de combustible, como la gasolina, el diésel, evidentemente que lo que ha provocado es que esos procesos productivos sean muy ineficientes. Señaló que desde que comenzó la cuarentena por COVID-19, el sector empresarial opera en casi 30% de su capacidad instalada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!